y Costa Negra Norte el gol atlético esperaba Cariñano el pase en el centro este es Aguirre a veces llega antes centro de Aguirre Cariñano ¡Gol! ¡Gol! el campeón de Rafaera señores de Atlético te dije a veces llega antes no hay que esperar tanto llegó el goleador Cariñano señores gracias Cari muy amable muy gentil como te quiero vos también has hecho un campeonato estupendo aparte me hace quedar bien Rafaera 1 gimnasia de Jujuy Celo el turno de la pelota otra vez el jugador Pomba ahora que hace Pomba tira al centro al área este es Sara no va a poder seguir me parece Sara no, ahí está ahí justo hace la seña no puede no va más no va más Sara estorándose la Sara sí, sí, sí muy dolorido ya era en su tobillo derecho gran arquero sí, sí es uno de los pilares de este equipo Zunino va Zunino finales de Zurda Zunino otro enganche de Zunino sigue Zunino no le entraba nunca no le pegaba nunca va y va sigue Juárez sigue Juárez infracción de remasto ¿se prepara alguien para reemplazar a Juárez? sí, señor ya se está moviendo a un costado allí como te decía recién Matías Escrizore Cerrano Cariñano aguantame Cariñano va sí, sí, sí Cariñano sí, sí, sí Cariñano ¿cómo me estás haciendo quedar hoy? te agradezco Cari ¿eh? agradecerle entre cine Cariñano 2 Rafaela 2 un juicero Rodicio Restaurant www.rudicio.com.ar Carretero jugó por afuera Carretero viene por adentro va Alborín señores centro al área devolvía otra vez en el fondo el jugador Franco llegaba también Cerrano se viene Cariñano el tercero de Cari el tercero de Cari sí, sí, sí el tercero de Cari ¡ah! ¡Gol! del campeón de Rafaela en la noche sí en la noche del campeón en la noche del goleador en la noche de Cariñano Cariñano 3 Ignacio de Gojón 0 Aguirre 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 rebotaba la pelota de González la tiene Aguirre otra vez este es Aguirre centro para Cari Cariñano ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué necesita Cari? ¿Qué necesita el goleador? ¡Gol! del campeón Rafaela lo hizo otra vez el goleador lo hizo Cariñano Cariñano 4 sí, Cariñano 4 gimnasio de Jujuy 0 es que 4 casi 25 minutos González ¡Gol! Rafaela lo hizo y 5 ahora llegó el otro llegó González sí, el compañero de Cariñano ganaba el gol de él sí, le gana Rafaela 5 a 0 pero qué solito que entró González le faltó saludarlo nada más la metieron para la gruta de evolución para Serrano Serrano la levanta este es Aguirre sí, es esto de Aguirre ¡Gol! 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 Rafaela señores pensábamos hablando de vos gracias por agradecer que estábamos enojeando y bueno le da la razón a nuestro comentarista el señor Trujillo más volvió realmente por eso sí, por eso Trujillo te puso de titular 6 a 0 hoy David regala el campeón para la Rafaela sobre Jujuy le abren ustedes los señores el rebote de Jorge de Jorge hay muchos hinchas dentro de la campanita lo tiene que dar por terminado Pablo Díaz se ha ido a tratar se ha terminado invasión increíble eso ocurre solamente en este país no se puede no se puede esto también está muy mal es lamentable lamentable que se ospaque una fiesta con esta invasión pero los chiquitos son estos más chiquititos más de 7, 8 mil años no tienen yo estoy seguro que muchos de estos hinchas no vinieron en todo el campeonato Rafael no tienen no 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 no